Ahí está grabando Dale Voy a darle un poquito para acá Hola Pablo Esos cabrones Estoy esperando el puta Está bien resbalosa la pinche pista Ah si? Si Estoy esperando ahorita que se le vaya Es para que se agarre no? No se Le están poniendo bule yo creo Ya se aventó el jeep ahorita una Yo me voy a correr Se me ponchó una llanta ahorita Ahí llegando al gimnasio Agarre un pinche bache ahí en la calle Ah mira ahí viene Deja darle con el Dale No se me ocurre Quiero... No hay nada No hay nada No hay nada No hay nada Gracias por ver el video.